...en la ciudad capital que colapsó en la tarde y en noche. La lluvia además causó estragos en otras partes del país. Sololá y Cobán no escaparon de la fuerza del agua. Como ocurre cada temporada de invierno, la catarata que engalana la carretera hacia Sololá a la altura del kilómetro 144 se ha vuelto a desbordar debido a la crecida del río Coyolá por la fuerte lluvia de este viernes. Autoridades locales y de caminos recomiendan precaución a los automovilistas que deben circular por el área, pues la catarata está cubriendo la carretera y podría provocar algún percance, ya que la fuerza de la correntada arrastra piedras y palos. En Altaverapaz se vive una situación similar. A consecuencia de la fuerte lluvia, varios municipios de este departamento están incomunicados debido al desbordamiento de varios ríos que inundaron por completo la ruta al Polochic. Pese a que los tramos carreteros están completamente anegados, algunos conductores de vehículos pesados se arriesgan a transitar en esta área, mientras los pobladores de las comunidades aisladas claman por ayuda.